El Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali anunció que se mantendrá como invitado de piedra en el proceso electoral, pues no se hablará de temas políticos durante este periodo. Al cumplir nueve días en plantón de protesta y ante la falta de respuesta a sus peticiones, militantes del partido Moreno inconformes con el proceso de selección de candidatos anunciaron que realizarán un plantón en la sede de la autoridad electoral. En la protesta que se realizará en la capital de Baja California, se sumarán otros grupos de militantes de dicho partido de otros municipios de la entidad, también inconformes con lo que llamaron la supuesta encuesta para elegir a las y los candidatos morenistas. El primer día de la toma estuvo aquí nuestro dirigente estatal, el delegado con funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Baja California, Ismael Burgueño Ruiz. Le manifestamos nuestras inconformidades del proceso electoral 2020-2021. Le pedimos que nos diera evidencias fehacientes de los resultados que se dieron a conocer en rueda de prensa. Hasta este día llevamos ocho días de protesta y no se ha acercado desde el 29 de marzo del presente. Indicaron que el primer día de su protesta llegó al plantón que se realiza en la sede de Moreno en Ensenada. El delegado estatal de dicho partido, Ismael Burgueño Ruiz, quien les ofreció que les llevaría y gestionaría una reunión con los responsables de la selección de los candidatos. Hasta el momento, nueve días después, dijo Mario Hurtado, ninguna de las personas responsables de la selección de candidatos ha venido a darnos una explicación y sobre todo detallar cuándo, dónde, quiénes y con qué resultados específicos se realizó la supuesta encuesta. Estamos viendo esa posibilidad de tomar acciones contundentes porque nos pronunciamos enérgicamente y no hemos recibido respuesta. Entonces sabemos que necesitamos actuar con más fuerza, con más energía, porque nos están violentando nuestros derechos políticos, electorales y partidarios. Afirmó que ante esta desatención y falta de explicaciones existe la decisión de emprender acciones contundentes en rechazo a los procesos nada transparentes en la selección de candidatos. Asimismo, el profesor Saúl Esparza Torres, líder de los morenistas disidentes en Ensenada, informó que se envió una carta a directivos nacionales de Morena en la cual expresan su malestar por la violación de sus derechos políticos electorales y la falta de transparencia a la elección de las candidaturas. Entre sus exigencias está la entrega de la documentación de la encuesta que se asegura se realizó para seleccionar a quienes serán postulados. Esparza Torres señaló que se mantendrán en su postura hasta que señaló la dignidad se haga costumbre. Informo para La Mira TV, Gerardo Sánchez García.